Oh, oh no, oh no, oh Yo sí, sabes que está llenando mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Hola, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo voy a pensar, acelera el pulso Oh, yeah, ya, ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más No sé qué tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero descubrirte a besos Despacito, firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy gambilándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito